Subido en su bici, comprobamos cómo pasan los vehículos a su lado con el consiguiente peligro. Ojo, por nuestra seguridad, te estamos grabando. Estas imágenes las grabó la cámara que instaló en el manillar. Con ella grabó hasta 49 adelantamientos prohibidos en sólo dos mañanas. El automovilista, oiga, cuando ve a un ciclista, guarde la separación que es de metro y medio, que usted puede pasar al otro carril, no pone en riesgo mi vida y no pasa absolutamente nada. Pruebas que acreditan las denuncias que ha presentado ante la Jefatura Provincial de Tráfico. He puesto en riesgo grave mi integridad física cuando menos. El Reglamento General de Circulación establece que los adelantamientos deben respetar una distancia lateral de un metro y medio a todos los peatones, animales y ciclistas. Esa infracción que estás cometiendo tú, que no la estoy cometiendo yo, te puede costar 200 euros y 4 puntos. 46 ciclistas perdieron la vida en la carretera en 2014, 9 más que el año anterior.